¡Suscríbete al canal! Pues estoy más chetadillo Entonces estamos por donde nos quedamos Me he mejorado unas cuantas cosas, como ya veréis Y eso No pude llamar al caballo, le voy a dejar ahí al lado de la fogata Y he aprendido a recortar un poquillo los caballos y tal He perdido muchísimos materiales porque me he fabricado todo, lo potente que había Y eso Así que Este es el cuarto capítulo, si no me equivoco, de la serie de Horizon Vale gente Tendréis un vídeo cada día Y si estoy hablando abajo es porque es de noche y no estoy hablando de noche Un guardia me dijo que hace poco estuviste en Meridian ¿Qué me depara el camino? Nada bueno Hay muchas máquinas Los exploradores confirman la corrupción Y no damos abasto Sigue las sendas Son muy seguras Aunque después de lo que hiciste en la puerta no te asustarás fácilmente Es una virtud Podría servirme Si no te importa ir al este un momento Sé que tengo mucha cara al pedirte un favor tras lo que acabas de hacer Pero puedo ofrecerte respuestas a cambio Si quieres saber algo sobre el sol niño ¿Cuál es la situación actual entre tu tribu y los Nora? El rey Solabad quiere paz Y dicen que las matriarcas también Pero las heridas tardan en sanar y las tribus son orgullosas Mi misión es asegurarme de que no haya más provocaciones del sol minio Sobre todo ahora atrás Bueno Mientras tu gente se recupera de este terrible ataque Vamos ¿Qué puedes decirme de este lugar? Torre del Día marca el borde oriental de Tierras Karcha Es una estación comercial y de paso Tiene muy mala dificultación entre tu gente Durante el reinado del último rey Sol muchos Nora fueron capturados Y traídos aquí para llevarlos a Meridia Y sacrificarlos Pero el sol se percató El rey Abba me destinó aquí para asegurarse de que los Karcha de este puesto respeten a los Nora Vale Voy a preguntarle en Meridia Es una ciudad cambiante Llena de vida No tiene nada que ver con la del rey Sol Abba del nuevo rey ha hecho lo posible para que así sea Aburrió la esclavitud Se alió con los Oseram Y el anillo del sol donde mataron a tantos forasteros Es un monumento a los Caídos ¿Puedo ir? ¿Los Karcha son aliados de los Oseram? Cuesta creerlo Pero es cierto El rey Sol Loco Yeran asaltó Oseram durante años Abad logró aliarse con ellos Tuvo ayuda, claro Ersa y Eren participaron Hermanos que reunieron un ejército Para poder liberar Meridia Marché con ellos Descalé el Risco Norte con mis hombres Y aseguramos el Templo del Sol Saqué a los Cernícalos y sacerdotes de Giran Ahora los Oseram se ven bastante en la ciudad Y también se les oye No hacen más que discutir Ok Debo irme ya Gracias por todo Un momento Si por casualidad volvieras a las tierras sagradas Podrías hacer algo por mí Envié varias patrullas al este cuando supimos lo de las máquinas corrompidas Todas confirmaron mi temor Así que seguí en las puertas Pero parece que abandonamos hombres cuando se cerraban Si los buscaras, te lo agradecería Su última posición conocida fue cerca de una aldea Nora abandonada al este de aquí Estaré atenta a ellos si voy por allí Vale gente, voy a hacer una cosita No voy a tardar nada Vale O sea Ya está Venga, vamos a empezar Vale gente, los primeros vídeos de mi canal De estas se iban a hacer larguillas Pero a partir de este Van a durar 25 minutos O por ahí Para que vosotros estéis cómodos Lo podáis ver Y todo El mundo más allá de la tierra sagrada Tengo que encontrar a Olin y averiguar lo que sabe Quienes eran los asesinos Cómo me vieron a través de su poco ¿Quién es esa mujer? ¿A qué se parece a mí? ¿Por qué me quieren? Te arrastro de lo que conduce a mi vida Cuando lo atrape Amará Y pagará por todas las vidas que ha Lo puedo técnicamente la vida Y algo así ¡Te arrastro de lo que me desea Yo quiero hablar a ellos Pero la vida Y yo quiero que salga Y yo quiero que la vida Y yo quiero que lo que yo Un pollo que le dijeron Vale, no puede bajar el animal Qué penita Es un gran camino andando Y no puede bajar el animal Perfecto Repito gente, si ves que estoy hablando Bajo porque Es de noche Y también porque Bueno, porque sí Y espero que le den mucho amor A esta serie Que no va a ser tan corta Como las otras que hay No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ni nada Ya veis que eso Una fogata Que tiene dios yo quiero esto cuando vale 902 que tengo y 20 20 el hombre va pues voy a guardar aquí y no por donde se puede bajar por aquí vale por aquí no hay nada más animal dios aquí vienen ya ves ese animal como es el duro resistimiento que tiene el homúnculo si no hay debilidad ninguna fuerza el ético cuerpo cuánto de esta no 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 ¿Qué es eso? Dios Qué guapo Vamos a intentar evitarlos Porque no sé si son pasivos o agresivos Vale, tienen pinta de que son agresivos Tienen pinta de que son agresivos Tienen pinta de que son agresivos Tienen pinta de que son agresivos, chicos ¿Eso qué son? Un estado Normal Me dijeron que el sendero Es seguro Así que vamos por el sendero Vamos a guardar Y vamos a matar a esos bichos que necesito Con material Víjalo Se acabó la prudencia Vamos a ver ¿Qué es eso? ¡Gracias! ¿Qué dice? Me va a matar ¿Qué dice? vale lo guardaré para el camino vale no hay nada más casi de mata eh con la tandería que es eso patas largas que es eso patas largas dios lo querido pero que es eso bueno no me quiero acercar por si acaso así que nosotros ya nos vamos no me quiero acercar no me quiero acercar Corre, corre ¿Cómo corre? ¿Cómo corre? Corre Corre Perfecto Vale Aquí tiene pinta de que todos los animales son agresivos A ver Vale ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver Vamos a parar Y vamos a ver el nuevo animal Bloqueado Disponible Disponible Imposible Disponible Bloqueado 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 Y Imposible Vale Vale Yo voy a ver lo que es Yo voy a ver lo que es eso Ningún bicho Por aquí Yo me voy a torcer un poquillo del camino Porque yo quiero ver lo que había eso Ahí Yo quiero ver lo que había ahí Vale, guardamos ¡No! ¿Qué es eso? Ah, y ahí también hay unos dientes cerrados Dios 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 Vale. Dios. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Esto tiene que soltar un montonazo. Vamos a intentar matar a gente. Vamos a intentarlo matar. Sé que estoy loco, pero vamos a intentar. Su cola, que es lo que le vamos a disparar primero, es lo que le tiene más debilidades al escudo este. Vale, casi todo ese escudo. ¿No puedo fallar el tiro? Yo creo que no. Campeón. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Hola, verga. Hola, verga. Otra, 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 otra. ¿Qué tal? Vamos intentar más de ahí. Gracias por ver el video. No vendría bien saber como sabotearte, pero donde aprendo eso? Otra vez nuestro amigo, otra vez nuestro amigo. Bueno amigo, nosotros nos vamos, vale? No te molestamos, nosotros nos vamos. Dios mio, que miedo, que miedo. Mierda. 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 Mierda, mierda. A correr por nuestra vida, a correr por nuestra vida. Agorrar por nuestra vida. Agorrar por nuestra vida. Por poco chico Por poquísimo Corre Vale, vuelven solo sus pasos Ven aquí campeón Vale Vale Ahora Ah vale, cogemos esto Y encendemos la fogueta Tan peligroso puede ser Buah, que vistas Chicos disfruta 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 de esto ¿Qué es eso? Pues ni idea Ya iremos Disfruta Vale, pues caballito Te vas a quedar Aquí Bien guardadito Aquí te vas a quedar tú Porque no puedes entrar ¿Tú te vas a quedar? Aquí Aquí te vas a quedar Campeón Ahí está Los hikars Los hikars Son ríos Han roto el alto al fuego Y asesinado a la capitana Hola Hola No vamos a ponerse gente normal Hola Bueno Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Bueno Bueno, 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 bueno 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 Ay, mi ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar? La capitana Elsa luchó por nosotros ¿Qué está pasando aquí? Pauline está ahí dentro En alguna parte Y Erend Ese otro forastero Con el que hable la noche Antes de la prueba ¿El que hable? Guao ¿El que hable? Si visitaba Meridian Comentó que era la capitana De la vanguardia Chao ¿Qué? ¡Alto! ¡Alto! ¡Ahí mismo! A la luz del reciente ataque Ningún extraño entrará en Meridian Sin someterse a un registro ¿Un ataque reciente? ¿De qué estás hablando? El asesinato de la Capitana Ersa y su vanguardia. Los Cachas Sombríos los atacaron en paso del risco rojo. ¿Ersa? ¿La hermana de Erend ha muerto? ¿Cómo es que sabes su nombre? Conozco a Erend. Llámalo. Debo hablar con él. Dudo que Erend, el nuevo Capitán de la Vanguardia, un hombre afligido, quiera perder su tiempo con una forastera mugriente. ¡Halloy! ¡Estás viva! Creía que estabas muerta. ¡Abrid paso! ¡Abrid paso! ¿Has venido hasta Meridian solo para verme? ¿Has estado bebiendo? No mucho. Un poco. Estás viva. Esto hay que celebrarlo. Te invito a una ronda. Tenemos que hablar. A solas. Y tienes que recomponerte. Por aquí. ¿Entonces aprueba? Por supuesto que lo aprueba. Desde ahora puede entrar y salir de la ciudad a su antojo. Como desee, señor. Bien. Solos como me habías hecho. ¿Qué querías decirme? ¿Qué oí de lo que le pasó a Elsa? Lo siento. Sé que eres especial para ti. ¿Especial para mí? Especial para todos. Siempre sabía qué hacer. Era una mandora. Pero me centraba. Ahora tengo que estar a su altura. Pero aquí estoy. Dando tres pies. Yo también perdí a alguien en la prueba. Al hombre que me crió. Se llamaba Rost. Eso es terrible. ¿Por qué siempre que a alguien le ocurre algo terrible, todo el mundo le cuenta lo peor que les ha pasado, como si así fuera más fácil? Sí. No sé por qué. Da igual. Hay algo que me quisieras contar. Ha pasado mucho desde que hablamos. La prueba fue atacada por un grupo de asesinos. Pocos sobrevivimos. Estábamos en la aldea y oímos explosiones en la montaña. Algunos variantes volvieron diciendo que muchos participantes habían muerto. Nunca antes había oído un lamento como el que se alzó entre tu gente. ¿Cómo sobreviviste? Eso no importa tanto como el motivo por el que me buscaban. ¿Buscaban? ¿Qué quieres decir? Ellos venían a por mí, por culpa de Orin. ¿De qué estás hablando? Eso no tiene sentido. Debo encontrarlo. Tiene que contarme lo que sabe. Pero... ¿Es un amigo? No. Es un traidor. No sé quiénes son los asesinos ni qué quieren, pero sí sé que Orin trabaja por ello. Pero... Él... Esto... No necesito que lo entiendas, Seren. Solo que me lleves ante él. No está aquí. Se fue hace días a buscar restos y reliquias. Vete a saber dónde está. ¿Hay algún lugar que frecuente lugares a los que vuelva? Una casa. Aquí, en Meridia. Vale, pues llévame allí. Para registrarla. De acuerdo. Mientras esté yo, para supervisar el registro. Tengo que ver la casa de Orin. Ya. Vale, vale, vamos. ¡Ah! 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 ¡Holín! Voy a por ti. Hay mucha gente y todos hablan a la vez. ¿Cómo se puede pensar? Yo no pienso. Solo bebo. Uy, no me he dado cuenta de esto. En plan... ¡WhatsApp! 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 ¡HazApp! ¡HazApp! Ven aquí. Ven aquí. ¡Sagre por sangre! ¡Venganza por Erssa! ¡Hazte cuando se esconderá Abad en el palacio! ¡Por qué perdona año tras año a los que esclavizaron, ¡torturaron y masacraron! Eren, deberías clamar venganza Tu hermana asesinada No quieres venganza Una palabra más, escoria, despreciable Y te meteré en una celda yo mismo Fuera de aquí o te echaré a patadas en el culo ¿Por qué? Hace como un derrate, ¿no? Hace así Cada vez que va a girar, hace así, mío Ay, yo no Como los policías, guau, se hagan esos que yo Ha sido sutil Aquí está, intenta no romper nada Parte de la puerta Todo esto, para uno solo ¿Qué? Te quedo pintado de horde con pigmento derivado de mi ceta Muestra una familia Parece un retrato, parece un retrato de la familia de Orin Y ahí arriba Y ahí arriba A ver, no se puede Esto que sí ya es ablanda Veamos qué hay debajo Un búnker guardo, ¿no? La pregunta es, ¿cómo vamos a atravesarlo? Sin llave imposible Es una escotilla fabricada por los Oseram Nada la atravesará Ya lo veremos No creo que pases por esa escotilla Iré a ver A eso hemos venido Vale De eso mirarlo todo Tiene que ver Tiene que ver algo Aquí hay mucho metal Podría ser lo que necesito No, claro Parece grande y pesada Vamos a darle un empujoncito ¿Vas a? ¿Vas a? ¿Vas a? ¿Qué? ¡Yo! Es que no te dije Que no rompieras nada Sí, santo Sirve y vivirán Desobedece Y les abriré la garganta Y dejaré que sus cuerpos se pudran Bajo el sol Ellos secuestraron a su mujer y a su hijo ¿Ellos? ¿Quiénes son ellos? Los asesinos Debió obedecer para que no los mataran No hay duda Olin sabía que me buscaban Un mapa Los glifos son sitios que ha visitado Aquí está la prueba Lee la última página Cuenta el encuentro conmigo Y la orden de matarme Se hacía llamar a amigo Ese tramposo traicionero ¿Cómo aprendiste a leer glifos? Y esas cosas que ves ¿Cómo lo haces? Ahora que sé Dónde encontrar a Olin Debería ir ¿Sin ayuda? Yo me ocuparé Voy más rápido sola Espera Si el dispositivo puede mostrar Lo invisible Déjame ir, Eren Solo quiero que me ayudes, Aloe Debo saber quién mató a Ese No solo el ejército de los Carlias sombríos Eso ya lo sé Sino los soldados Que lo hicieron Lamento lo de tu hermana Pero esa es tu guerra No la mía No actúes como si no fuera personal Viniste a cazar a las personas Que casi te matan Y que masacraron a tu gente ¿Por qué tú debes tener justicia Y yo no? Mira Iré al paso del risco rojo Donde encontraron el cuerpo de Ese Y te esperaré allí Solo necesito tu foco unos minutos No me hagas supegar El paso del risco rojo Ve de que puedo hacer A ver A ver, a ver, a ver Bueno, pues chicos Vamos a dejar el capítulo Por aquí Ha estado bastante guapo Y bueno Aquí me despido Yo soy Aníbal Darle un buen like Y me despido Y mañana Iremos más